Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 332. El sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el dolor? Parte 9. Y el Señor dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Job 2.3 Quisiera que pienses esto. ¿Cuál es el objetivo último de Satanás para tu vida? ¿Será que pierdas tu salud o tu trabajo? ¿Será que nunca te cases o que jamás tengas hijos? ¿Será que engordes? ¿Que se te caiga el pelo? ¿O que no tengas dinero para salir de vacaciones? No. Su objetivo final no es privarte de estas cosas. Su objetivo final es quitarte alguna de estas cosas para intentar robarte aquello que puede darte verdadero gozo y plenitud. Dios. Dice Job 2.11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Puedes ver lo que Satanás está buscando? Su objetivo último no es que hagas algo malo. Su objetivo último es que concluyas que tienes un Dios malo. La técnica de Satanás es utilizar las circunstancias adversas de mi vida, perder mi trabajo, sentirme solo, no verme atractivo, etc. Para que maldiga a Dios. Es decir, para que lo rechace, para que deje de amarlo, para que me aleje de él y lo perciba ausente e irrelevante. ¿No es esta la razón por la cual Satanás hiere a Job y lo hace pasar por tantos males? ¿No es su intención que Job odie a Dios por haberle quitado las cosas más preciosas y más valiosas que tenía? Sus hijos, su riqueza, su salud, etc. ¿Cómo hace Satanás para lograr esto? Su estrategia es tan simple como sagas. Utiliza tus circunstancias difíciles para engañarte y para sembrar en ti la semilla de la duda. Te susurra pensamientos como estos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te creo con ese cuerpo? ¿Por qué permite que te miren de reojo o que se burren de ti? ¿Por qué autoriza que sucedan cosas tan horribles? ¿Quién dejaría a sus propios hijos que sufran lo que tú sufres? Job 2, 8 y 9 nos informa lo siguiente. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¡Qué sufrimiento más terrible! Le duele todo, absolutamente todo su cuerpo. Y escucha lo que sigue diciendo el pasaje. Job 2, 9 y 10. De hecho, el verso 9 nos señala que está solo entre las cenizas. Esto, muy probablemente, indica que estaba en el vertedero municipal fuera de la ciudad, donde periódicamente se quemaba el excremento. Sin embargo, hay un detalle valiosísimo que nuestro pasaje nos informa. Job parece estar solo, pero no lo está. Piensa en el texto nuevamente. ¿Puedes ver lo que sucede? Dios todavía está mirando. Dios no solo observa a Job cuando las cosas van bien, como dice el verso 1, 8. Dios también lo observa cuando las cosas van mal, como dice el verso 2, 3. Ahora bien, ¿cómo se siente Dios en este versículo? Dolido. Y recuerda que es válido usar antropomorfismos para describir a Dios. Dios está dolido. El texto nos muestra a Dios arrepentido, contrito, triste, porque Job todavía conserva su integridad, aunque tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Intenta imaginarte la escena. Tu hijo está viajando por un país lejano cuando unos terroristas lo toman prisionero y lo encierran en un calabozo. Lo encadenan. No le dan de comer. Y finalmente lo sientan en una silla y comienzan a torturarlo mientras transmiten la escena en vivo a través de Internet. Te pregunto, ¿qué sientes cuando miras a tu hijo sufrir de esta forma? En una frase, su dolor es tu dolor. ¿Recuerdas lo que dijimos hace unos días? En una relación de amor hay una conexión indivisible entre lo que le sucede a uno y lo que siente el otro. ¿Qué siente el que observa la escena? Desesperación, angustia, desgarro, deseos de tomar el lugar del que sufre. Dios no solo siente cada una de estas cosas cuando nos ve sufrir, como por ejemplo dice Isaías 43, 1 y 4, Juan 11, 35, Hebreos 4, 15, etc. Sino que, además, toma nuestro lugar en el peor y más merecido de los sufrimientos. Jesús no fue torturado en una silla, fue torturado en un madero por amor a ti y por amor a mí. Y sí, el Padre, el Padre observaba. Dicen los tres amigos en Daniel 3, 17 y 18. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Qué hacen estos hombres? Expresan una plena confianza en el carácter de Dios, pero una comprensión limitada acerca de los planes de Dios. Lo que más quieren no es que Dios los libere del dolor. Lo que más quieren es glorificar a Dios. O para usar palabras de nuestro texto, no maldecirlo. ¿Qué hace Dios? Camina con ellos en el fuego, dice Daniel 3, 24 y 25. Los libera. Sin embargo, ¿qué hace Dios con Esteban? Deja que lo apedree. Pero lee Hechos 7, 56 y nota el detalle. Igualmente, está allí y mira desde el cielo. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿No crees que merece tu confianza un Dios que pudiendo intervenir, observa cómo torturan a su hijo? Quisiera decirte algo importante antes de que...